El cáncer de las pandillas comenzó en nuestro país con un pandillero que vino deportado de Estados Unidos. Y bastó una célula para que más de 30 años se multiplicaran en miles. Pero no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Hemos capturado a Oscar Alexis García Romero, quien fue repatriado de Estados Unidos y de acuerdo con información de inteligencia, la investigación policial es miembro de la pandilla Latin King que delinquía en dicho país, así como otras naciones del Caribe y el sur de nuestro continente. Este sujeto será procesado conforme a la ley. Entiendan, ninguna agrupación terrorista tiene caída en nuestra sociedad. Capturamos al responsable de ocasionar un triple accidente esta noche en el kilómetro 31 y medio. Carretera Panamericana San Juan O Pico La Libertad. Se trata de Pedro Miguel Emus Peña de 41 años de edad. Quien conducía con 172 grados de alcohol enfrentará cargos por conducción peligrosa y lesiones culposas. O vamos a tolerar que este tipo de personas pongan en peligro la vida de las personas. A Santos Emilio Roque Rivera lo ubicamos en Cantón San Antonio San Vicente. En posesión de una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 8 cartuchos sin la documentación legal respectiva. Personal de comando Zumpul ubicó en el punto fronterizo no habilitado el amate San Francisco Menéndez Aguachapán a dos salvadoreños que pretendían ingresar al país 55 paquetes de cigarrillos con un valor aproximado de 1.567 dólares evadiendo los controles correspondientes. En Colonia El Rosario San Sebastián Salitrillo Santa Ana ubicamos en una vivienda en calidad de abandono un revólver calibre .38 y dos cargadores para pistola 9 milímetros. Durante patrullaje en conjunto con la policía en Colonia Santa Eduvige Santa Ana ubicamos en calidad de abandono una superametralladora UCI y un cargador sin munición.